Con amor, los primos de Durango He intentado casi todo para convencerte Tras del mundo se derruma todo aquí a mis pies Tras aprendo de esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Sin ti me queda la conciencia helada y vacía Sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Que yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría a mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y jamás da perder si te llevaste todo mi fe Lo dejaría Chiquitita Tú sabes que te amo Y échale primero Duelen más que cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme dar diez mil excusas Cuando definitivamente sé a qué hora te vas Que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás Que por ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría a mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste todo mi fe Lo dejaría Si te llevaste todo mi fe